Y esto es, lo nuevo, el renacer de los chicos de miel, somos, tentación, y vamos con las bandas, tentación, a ver si cantamos todos, como dicen. Pasión, cerveza, quisiera tomar veneno, veneno para olvidarte, matarte sin dolor, veneno para olvidarte, veneno para matarte. ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¿Cómo te gusta, eh? Vamos arriba toda mi gente bailando, cantando, gozando, esto que dice y esto que suena así. Pasión, cerveza, quisiera tomar veneno, pasión, cerveza, quisiera tomar veneno. Veneno para olvidarte, me acarece el dolor, veneno para olvidarte, veneno para matarte. Los chicos de miel, somos, tentación. Cómo duele el corazón, cómo duele tu presión, el veneno acabará con mi vida y con mi amor. Cómo duele el corazón, cómo duele tu presión, el veneno acabará con mi vida y con mi amor. Cómo duele el corazón, cómo duele tu presión, el veneno acabará con mi vida y con mi amor. Y esto es otro éxito de los chicos de miel en vivo. Cómo duele el corazón, el veneno acabará con mi vida y con mi amor. Si la herida que dejaste sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres hacer con mi cariño? Si tú siempre me trataste igual que un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor porque se ha muerto Toma tus cartas y cosas y nunca me arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame, mi caso, márchate, mi caso, déjame, mi caso Márchate, mi caso, déjame, mi caso, déjame, mi caso, déjame, mi caso Márchate, mi caso, déjame, mi caso, déjame, mi caso, déjame, mi caso, déjame, mi caso, déjame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.